Una pequeña niña de escasos 5 años de edad, que desde hace tiempo venía sufriendo fuertes dolores de cabeza. Al realizarle los padres de ella los debidos exámenes, se pudo comprobar que la menor padece de cáncer, cosa que a su familia la tiene muy mal. Le detectaron fue en julio, en julio como por el 24 o algo así. ¿Qué tiene el cáncer? Sí, ahí le detectaron, le decretaron el cáncer en agosto, en los primeros días de agosto, en el hospital Casa Bustamante. El doctor dice que no ha sido por golpe, dicen que tal vez ha sido desde el vientre de la madre, dicen que no se ve golpe, nada, dice el doctor. Sí, desde ahí ha sido todo para acá. Bueno, ¿y ustedes cómo tomaron esta noticia? Claro, nos cayó, fue algo doloroso porque nosotros no nos esperábamos eso. Pero yo le digo a mi hija, siempre le digo a mi hija, tenemos que creer en Dios y el que tiene la última palabra es Dios y nosotros se las pusimos en las manos del Señor. Su abuelita nos mostró la pequeña habitación donde la niña duerme, donde cuida muy celosamente sus juguetes, que los tiene bien ordenados y empaquetados, todos aún. Sí, ella no quiere, ella dijo, yo le digo, mi hijita, le digo, allá ese cuarto de la tía Vanessa es grande, le digo, y yo me vengo aquí hasta que te arreglen a tú. No, yo no quiero, yo no quiero. Cuando yo voy, yo estoy en mi casa, yo estoy en mi casa. Porque hasta ella, hasta las visitas de ella, como quien dice, el doctor dijo que no iba a ver, y ella sí ve. Que ella pide la ayuda para que su nieta pueda continuar suministrándose los medicamentos para soportar los fuertes dolores que le ocasionan las terapias. Ya lleva cinco, ¿no? Sí, cinco operaciones, en menos de ocho meses. ¿Al cerebro? Sí. ¿Y a qué ella, ellos asumen que ella ha salido así enfermita de repente del meditario? Sí, así, dicen que ella ha salido desde el vientre de la madre mía. ¿Es la única niña de su hija? No, tiene una de diez meses. Que los padres de la menor no están trabajando, pues tienen que trasladarla a la ciudad de Guayaquil más de los días a cumplir con los chequeos médicos. No, ahorita mi hija no trabaja, ni mi hija solamente, la que le ayudamos somos nosotros, y para qué en Solca sí le ayudan con los medicamentos, a veces cuando falta, le ayudan con la mitad. A veces hay cosas que, las válvulas mismo cuando le valían casi como trescientos y pico. Antes, gracias a Dios, ese día mi hija dice, mami, no tenemos, ¿de dónde sacamos? Y la suena de ella, ella le digo, Señor, Dios le da tanta inteligencia, le digo, porque ella se la ingenia por donde quiera, y ella busca, y ella le, gracias a Dios, ella le ayudan ahí en Solca, por ahí a veces cualquier cosita. Y no nos hemos quejado de las ayudas, así con ella, porque tiene una tía que también viene a ayudarle así con pañalitos, y ella le digo lo que necesita de los alimentos, así, y ella quiere que le ayuden en su casita. ¿Acá? Sí, porque ella de aquí no quiere salir. Necesitan de dinero para los medicamentos, pues estos son muy caros y a veces no hay, y realizar bingo ya no les resulta, debido a que es muy poco lo que se logra obtener. No, porque en el hospital Casa Bustamante le dieron una orden para que ella vaya y la mandaron al hospital de aquí a hablar con una doctora, no me acuerdo el nombre de ella, ya, y ahí le dijeron, no, 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 nosotros no la podemos atender, que no sé qué, no sé cuánto, esos casos no son para nosotros, y así, ya. Y ya, pues, y ahí no fue, mi hija dice, entonces ya no, pues, le dijo a la suegra, ya no, no esté yendo, dice, vamos nomás, digo, porque tenemos que hacer otras cosas, y ya, pues, ella no fue, porque decían que tenían que traer una orden, no sé de dónde, y ya, pues, dice, que vamos a andar buscando, dice, mientras nosotros necesitamos, este, ya tenían que hacer unos trámites para que la bebé ingrese a Solca, para ver que los medicamentos le ayuden ahí, porque si no, hubo un tiempo, cuando mi hija todavía no, 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 no hizo, un convenio, no sé cómo, eran que, tenían que, ellos mismos de su plata, era saca, 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 y ahí nosotros nos ayudábamos con bingo, con rifas, así, pero ya después, le dieron una orden de Casa Bustamante, ahí fueron y le hicieron, como quien dice, un convenio a la bebé, y ellos tienen que estar perenne con ese convenio para que les ayuden. Bueno, en todo caso, ustedes necesitarían el bono, este, Gallego Lara, para que pueda la chica también, pues, sustentar más que todos los remedios. Claro, pues, no, es que, ahorita ya mismo tomamos unos medicamentos que son, son caros, y ahí, este, y ahí estaba escuchando ayer que decían que, que querían hacerle un bingo para él, le digo, pero esos bingos a mí no, no me resultan, porque yo le digo, más a lo que sales, este, cansados, y lo que no, no sacas, pero ni, ni 30, ni 20 dólares, le digo a veces, porque a veces uno tiene que andar comprando. Que la nena no quiere una silla de ruedas, pues, se aferra a la vida, y le expresa que ella, agradece a Dios la voluntad, y pronto, agradece a Dios la voluntad, y pronto volverá a caminar, es lo que dice la niña, nos expresaba su abuelita, que es quien, por el momento, volverá a caminar. Ella dice que no, porque, porque ya Dios le hizo el milagro, ella, por eso que yo le digo, ay, la chica ese día, al ratito que vino, fue que ella dice, dice, ella dice, que ella es un milagro de Dios, ella dice, yo soy un milagro de Dios, no mami, y la mamá le dice, por qué, mijita, para seguirle así la corriente a ella, para ver qué dice, ella le dice, ay, no te hagas, mami, dice, no ves que Diosito me sacó de donde yo estaba, sí, por eso yo le digo, mija, le digo, creele a Dios, mija linda, que tu hija se va a sanar. La abuelita de la menor se niega a creer que el médico les haya indicado que el tiempo de la menor pronto se cumplirá, confían en Dios, y es el único que puede hacer las cosas, nada más, mencionaba. Porque los médicos, lo que los médicos dicen, que ya la bebe no, que solamente esperen cualquier ratito, no más, yo le digo, mija, pero yo no le creo a los médicos, yo le creo a Dios. ¿Ustedes aferran a Dios? Sí, yo le creo a Dios, y yo le digo, mija, yo sé que mi Dios me la va a levantar, y eso va a ser un testimonio grande para ella. Espera que alguna mano caricativa les ayude, y deja un número telefónico, por si desean contribuir con la menor, que necesita mucho el apoyo de todos, y estos son los momentos en que se debe brindar esa ayuda. ¿A qué ciudad es esta? La Bellavista. ¿Calles? Juan Bautista Aguirre, y Río Chinchipi. Ok, ¿algún teléfono que se puedan comunicar? Si la doctora o alguna institución ve y quiere apoyar a la niña, ¿algún teléfono que puedan comunicar? El mío mismo, el mío es 0969-820-684. Repítalo. 0969-820-684. ¿Comunicarse con la señora? Mariana Barsola. Solo depende de un milagro nos indicaba. Mientras tanto, solamente les quedará el cuidar cada cosita que su niña tiene como un tesoro único de vida. Un informe para Telemilagro.